Mi nombre es Pablo Rubio, fundador ICEO DR3, también soy patrón de DIMAD y codirector del Máster de Experiencia de Usuario de la Universidad Europea. Recientemente he descubierto cómo empecé todo, cómo empecé yo en el mundo del diseño y lo he descubierto viendo a mi hijo, mi hijo de 10 años que se pasa el día dibujando aviones, marcas, etcétera. Desde pequeñito yo dibujaba mucho y había como una conexión emocional o intelectual con lo que era el mundo de las marcas, con el mundo del dibujo, con la cultura visual de las revistas o de la música que escuchaba mis hermanos mayores sobre todo. Descubrí por casualidad el Instituto Europeo de Design, decidí estudiar un máster en diseño editorial y después uno en identidad corporativa. Y así empezó todo. Luego tocó colocarme y buscar trabajo. Y bueno, después de cuatro años decidí salir. Pensé, necesito otra cosa. Creo que también he descubierto que no quiero tener jefe y que creo que es una profesión que te permite montarte tu empresita y continué con R3. R3, yo siempre lo digo, durante el primer año fue una sola persona. Al segundo año contraté a la segunda persona y yo creo que la tercera persona vino al cuarto año. Y bueno, pues comienzos muy despacito y el resto es historia. Cuando empecé a trabajar como diseñador, el diseño se entendía como una mera disciplina formal, estética o si quieres funcionar. Y tenemos ejemplos en todas las disciplinas, ¿no? Desde un Paul Rang que casi trabajaba solo y hacía cosas increíbles, o un Saul Bass, o en diseño de moda, o en Dieter Rangs. Y bueno, fantástico, ¿no? Pero yo creo que la disciplina del diseño no es que ahora no sea eso, sino que ahora son muchas más cosas, ¿no? El diseño se entiende como un proceso. Un proceso donde al final hay una serie de retos, desde el punto de vista de las empresas, la sociedad, bastante complejos donde ya el diseño por sí solo no puede dar soluciones a esos retos. Tampoco la tecnología o los consultores, ¿no? Y en ese sentido yo creo que son como tres factores de avance y de progreso en las empresas y en la sociedad, ¿no? El panorama del diseño, yo veo mucha complejidad y confusión. Yo estoy viendo colegas y compañeros en profesiones como arquitectos, diseñadores industriales, especialistas en branding, súper talentosos y con una experiencia muy grande que están fuera del mercado. Creo que es un tema no solo de generacional, sino de industria. Y en ese sentido creo que deberíamos hacer la reflexión como diseñadores y como propietarios de empresas de cómo va a ser el modelo. Yo esto siempre lo digo, ves que los abogados o los consultores se unen y montan un buffet de abogados o una consultora, una big four o una boutique de consultoría. Esto no está pasando con los diseñadores y al final creo que hay un tema de sinergias económicas, compartir espacios, todo lo que es back office, todo el punch comercial, que junto puede construir algo no ya solo que sobreviva, sino bastante potente. El origen de R3 era meramente estético y funcional. Al final el trabajo del diseñador es un trabajo de dar identidad, diferenciación respecto a la competencia, crear un producto que se lea bien o que permita conectar el interface, a través del interface la tecnología con un dedo o con el ser humano y todo eso sigue siendo el diseño. Y yo creo que la aportación de diseño entendido como estética es clave por un nivel meramente de reconocimiento y por valor percibido y seguridad, hay muchas maneras de explicarlo, pero no es solo lo único y no sé ni siquiera si es lo más importante. Pero claro, yo si debo definir ahora mismo lo que hacemos es que es mucho más complejo. Yo creo que hay una parte de entender la realidad de tu empresa, saber hacia dónde va el mundo, definir una propuesta de valor, el territorio de tu marca, plantear un roadmap para que tu cliente no se desfonde, construir una identidad, una marca, un nombre, una manera de hablar distinta, trasladar y conectar todo esto con el producto digital, con la comunicación. Y lo bueno es que en todos estos años hemos aprendido que esto tiene que ir de la mano de muchas otras cosas. Gracias.